En esta presentación, calcularemos la provisión para cuentas de dudoso cobro y el gasto por deudas incobrables utilizando el método del porcentaje de ingresos. Primero, consideremos lo que estamos haciendo aquí, por qué lo estamos haciendo y los dos métodos que podemos usar para hacerlo. Estamos analizando la cuenta de cuentas por cobrar y la cuenta de ingresos, y podemos considerar el problema con las cuentas por cobrar o las ventas a cuenta, las ventas a crédito de dos maneras diferentes. Podemos pensar en ello en términos del problema del balance, donde nos enfocamos en las cuentas por cobrar, o podemos enfocarnos en el problema del estado de resultados, donde nos enfocamos en los ingresos ahora. A medida que nos enfocamos en cualquier lado, vamos a arreglar el otro lado hasta cierto punto, porque cuando hacemos una entrada en el diario, va a ser la misma entrada en el diario, es decir, las mismas cuentas, aunque el monto en dólares puede diferir entre los dos métodos y las. Estimaciones utilizadas. Las dos cuentas serán un débito a los gastos por deudas incobrables y un crédito a la provisión para cuentas de dudoso cobro. Es sólo el método que vamos a usar lo que marcará la diferencia aquí. Entonces, nos vamos a centrar más en el problema de la cuenta de resultados o en el problema del balance. ¿Cuáles son estos dos problemas? Bueno, si miramos el balance general, entonces podríamos decir, bueno, esta cuenta de cuentas por cobrar que muestra un millón uno cuarenta y seis tres es necesario que tengamos en los libros cuando les damos esta información a los acreedores, porque quieren saber ese número, pero, sin embargo, va a ser exagerado hasta el punto de que haya algunas cuentas con las que no nos van a pagar. Así que tenemos que averiguar cuánto no nos van a pagar y hacer algún tipo de estimación para eso. Ahora, para hacer la estimación, no podemos simplemente reducir la cuenta por cobrar de esta cuenta, porque no sabemos quién nos va a pagar. Es sólo una estimación. Así que sabemos que, en base a la historia pasada, algunas personas no nos van a pagar, pero no sabemos quién, por lo tanto, no podemos ir al libro mayor subsidiario de aquí y elegir cuál de estos individuos está aquí, cuál de estos clientes individuales no nos pagará. Y eso significa que realmente no podemos reducir el crédito en sí, y tampoco querríamos hacerlo, porque queremos darle a nuestro lector más información que eso. Queremos decir, oye, esto es lo que se nos debe, y esto es sólo una estimación. Y la diferencia entre estos dos, entonces, es la cuenta por cobrar neta que creemos que nos van a pagar. Ese va a ser el lado del balance sobre el que tenemos que hacer algo, que tenemos que resolver. Sin embargo, el lado del estado de resultados también tiene un problema, y es el hecho de que esta cuenta de ingresos, cualquier cuenta de ingresos en la que hicimos ventas, cuenta con crédito, pasando por las cuentas por cobrar, luego nuestra cuenta de ingresos que, nuevamente, es posible que no obtengamos cobro, lo que significa que hicimos la venta aquí a cuenta. Si nunca obtenemos dinero en efectivo, entonces es como si esa venta nunca sucediera. No es una venta real, si nunca nos van a pagar por la venta. Por lo tanto, deberíamos reducir las ventas en un mundo perfecto en la cantidad que no vamos a obtener. Por lo general, nunca reducimos los ingresos. Así que vamos a hacer un gasto llamado gasto por deudas incobrables, y en lugar de esperar a determinar que algo es incobrable en el lado de las cuentas por cobrar, y luego registrar el gasto por deudas incobrables en el estado de resultados en el momento en que es incobrable. El método de cancelación directa, método de contabilidad no generalmente aceptado, por lo general, queremos estimar porque no sería una buena coincidencia. Eso sería condonar deudas incobrables por ventas que ocurrieron antes de esto. No estaría igualando estas ventas este mes, este año con el gasto por deudas incobrables. Así que lo que estamos tratando de hacer aquí es averiguar cuánto de estas ventas van a ser incobrables. Si usamos el método antes de que hablamos sobre calcular la asignación para la cuenta dudosa, entonces este lado se caerá un poco, y estará bien, pero realmente no se centra en esta cuenta. Si nos enfocamos en este lado, entonces, en lugar de usar las cuentas por cobrar, enfocándonos en el balance general para hacer el ajuste, nos enfocaremos aquí en los ingresos, y diremos. De acuerdo, la cantidad de esos ingresos que obtuvimos a cuenta será incobrable en función de la experiencia pasada o los estándares de la industria. Y si nos centramos en los ingresos aquí, seguiremos haciendo la misma entrada en el diario y haremos algo en la cuenta de asignaciones, pero nuestro enfoque principal estará en los ingresos, y debería ser, como se podría pensar, más preciso que en el lado de los ingresos. Deberíamos hacer que este lado de los ingresos sea más preciso, los dos métodos, en un mundo perfecto, llegarían al mismo número, pero prácticamente nunca lo harán. En cuanto a las dos estimaciones, ambas van a ser estimaciones que se centrarán en, ya sabes, el lado diferente de esta entrada del diario. Entonces, bajo este método, nos estamos enfocando más en el lado de los ingresos, y lo que vamos a hacer es decir que el 3% de los ingresos son incobrables. Ahora podríamos tener métodos mucho más complejos que eso. Podríamos tratar de determinar qué parte de las cuentas por cobrar eran a cuenta. Está claro que no queremos ventas en efectivo, y tal vez incluso cuánto queda todavía por ahí. Pero para la mayoría de los problemas de libros, y desde un método bastante simplificado, y por lo general el método es más simplificado, en cualquier caso, que el método de cuentas por cobrar, donde normalmente tenemos un proceso de envejecimiento, sólo vamos a tomar el porcentaje de las ventas por esa razón, por una razón, por la que creo que la mayoría de las personas generalmente se enfocan en el balance general y dejan que la fijación del estado de resultados se fije mediante la fijación del saldo sábana, y 2, porque es un poco más complicado para los problemas de los libros, y por lo tanto lo concentran más. Probablemente vas a ver el método de cuentas por cobrar, el método del porcentaje de cuentas por cobrar que se usa con más frecuencia para calcular la provisión y la deuda incobrable. Pero ten en cuenta que el método de ventas es utilizable, y está, está ahí, y no es bueno saberlo, porque enfatiza este otro factor, que el hecho de que tengamos este otro problema de coincidencia en el estado de resultados, no es sólo el problema del balance que tenemos. Bien, si hacemos esto, vamos a tomar ese 378, por 3%, así que lo haremos con nuestra fórmula aquí mismo. Voy a estar en D, D, 11, D, 21 y sólo diré que esto es igual a 370, 8000 veces 3%, punto, o 3, y eso es todo. Así que voy a tomar nuestro si hicimos eso, por supuesto, en la calculadora, es sólo el 378 que multiplica el 3%, o el punto, o 3, lo que nos da ese 11,340. Ese va a ser el débito del gasto por deudas incobrables. Así que voy a copiar el gasto de las deudas incobrables. Vamos a poner eso en C, 21 clic derecho y pegar 123, vamos a acreditar algo por esa misma cantidad. Voy a hacer eso con nuestra fórmula de tapón de crédito negativa de ese número. Así que voy a poner los corchetes alrededor, y eso va a permitir las cuentas dudosas. Así que copiaremos la asignación para cuentas dudosas. Haga clic con el botón derecho y copie. Vamos a poner eso aquí en C, 22, clic derecho y pegar 123, ahí está nuestra entrada en el diario. Nótese cuánto más sencillo es aquí, porque lo que no estamos haciendo como lo hacemos en el método de la asignación, es preocuparnos por lo que ya está en la cuenta de la asignación. No importa, porque nos estamos enfocando en hacer bien este lado y este lado no tiene lo que está en la cuenta de asignación ya allí. Tenga en cuenta que la cuenta de asignaciones, lo que ya está allí, representa un error en algunos aspectos con respecto a las estimaciones anteriores. Así que lo que no estamos haciendo es dejar que las estimaciones anteriores estropeen nuestra estimación actual para este periodo de tiempo. Estamos haciendo nuestra estimación actual para el principio de coincidencia basándonos sólo en el número de ingresos, no en tratar de corregir el error pasado de esto, ya sabes, cuenta por cobrar o provisión, que no era exactamente correcto, y nunca va a ser exactamente correcto, porque es sólo una estimación. Así que eso es lo que hay. Así que no tenemos que hacer ningún tipo de resta. Es lo que es. Simplemente lo basaremos en los ingresos, y luego sucederá lo que suceda con la cuenta de asignaciones. Así que vamos a grabar eso. Así que aquí está el gasto de las deudas incobrables. Va a ser la penúltima cuenta en el balance de comprobación y, por lo tanto, la penúltima cuenta en el libro mayor. Así que vamos a encontrarlo. Tenemos los activos, los pasivos, que no teníamos, el patrimonio y los ingresos. Aquí está el gasto de las deudas incobrables. Así que estamos en AA9. AA9, vamos a decir que es igual a. Nos desplazaremos hacia atrás y hacia abajo. Y obviamente puedes usar las barras aquí, cualquier otro método se revierte. Pero queremos coger el de 21 y entrar, así que ahí lo tenemos, aumentando eso a 11.00340. Esos 11.00340 que aparecen entonces en el balance de comprobación. Somos. Fuera de balance por el 11.00340, hasta que registren la provisión para cuentas de dudoso cobro, que es lo que la tercera cuenta en el balance de comprobación, y por lo tanto la tercera cuenta en el libro mayor. Aquí está, la asignación para cuentas dudosas. Queremos estar en el lado del crédito. Estoy en la celda T-13. T-13. Esto es igual a que vamos a desplazarnos hacia atrás, desplazarnos hacia abajo, y recoger ese 11.00340, e ingresar para que suba desde ese 15.003 hasta el 11.00340, recuerden, contracuentan la cuenta de activos, subiendo en la dirección del crédito. Un poco inusual para una cuenta de activos, y son los 26.640 que también vemos en el balance de comprobación. Por lo tanto, la diferencia entre los 1.000.001463 y los 26.640 es 1.000.00119.660 que estamos disminuyendo. Obsérvese el importe de la cuenta por cobrar neta aquí en el lado del balance, aunque el foco está aquí en el lado de la cuenta de resultados, donde disminuimos el beneficio neto, aquí añadimos los ingresos. Estamos restando esos ingresos, haciendo coincidir esta deuda incobrable real con esos ingresos, aunque no sepamos quién no nos va a pagar. Estamos usando una estimación para tratar de hacer coincidir eso hasta el mismo periodo de tiempo de acuerdo con el principio de correspondencia de devengo para reducir esos ingresos. Esto sigue siendo ingresos por ingresos, que es crédito sobre el gasto de 366.662.